Buenas tardes, sean bienvenidos a este noveno encuentro de las artes, del bachillerato de Bellas Artes, con un orgullo enorme de poder hacerlo por primera vez en este nuevo auditorio. Es un orgullo para el colegio, es un orgullo para la universidad y para la ciudad de La Plata contar con este espacio, con este piano, con este sonido, con la gente. Realmente es muy emocionante poder hacerlo esta vez ya en este lugar, sobre todo después del año que hemos pasado en pandemia. Este espacio, por suerte, estas semanas le hemos sacado el cubo porque hemos tenido un montón de audiciones, tuvimos una audición en homenaje a Bela Bartók a 140 años de su nacimiento. Esta mañana y esta tarde tuvimos también nuestras audiciones que solíamos tener trimestralmente y nos ha llenado de orgullo la cantidad de alumnos que se han presentado con un nivel altísimo. Y bueno, ahora nos tocan los profesores. Quiero agradecerle a la profesora Celia Gabriela Martínez porque es la organizadora de todo este concierto. Ella está siempre buscándonos, alentándonos y bueno, es la responsable de que todos estemos acá tocando. Así que, gracias Gabi. Por supuesto que el Departamento de Artes Visuales tiene también su presentación, así que Tere presenta a la jefa del departamento de CERCELA. Nos sumo a la inmensa alegría que nos está hablando Carola de participar en este encuentro, que no es el primero para nosotros, pero sí es el primero en este salón, en este auditorio y en todo lo de la parte nueva del edificio que tenemos porque también tenemos la alegría de arte, que los vamos a estar invitando a que participen y que vayan y que la recorran. Me sumo porque digo la inmensa alegría de que ojalá que este sea el primer encuentro de muchos, muchos más. Y lo que quiero es dejarle la palabra a nuestra curadora y coordinadora del Departamento de Artes Visuales, que es la profesora y licenciada Lucía Sarloff, licenciada en Historia de las Artes Visuales, que es la que hizo la curaduría de la alegría. Así que Lucía, te dejo para que vos nos expliques un poquito todo ese trabajo maravilloso de los docentes. Gracias. Yo también les doy la bienvenida a todos y a todas. Mi intervención va a ser muy breve, simplemente invitarlos y contarles que a la salida del concierto van a poder recorrer la exposición de docentes del Departamento de Artes Visuales del Machillerato. Los expositores son Teresita Miquel Arena, Gabriel Fino, que está por ahí, Martín La Espina, Gabriel Busquets, Martín Noveira, Alejandra Freire, Carolina Farías, Ana Díaz Jara, Mariana Pastorino, Laura Martínez, Claudia Boxia, Julieta Gabriel Mina, Victoria Bordoni, Karin Bustamante, Amalia Bozano y Laura Mariani, que es autora de una instalación que fue efímera, que hoy ya no está, pero que estuvo en el momento en que se inauguró la muestra, cuando se inaugura el auditorio. Es una muestra porque es un muestrario, un fragmento muy pequeño de la diversidad de producciones que hacen los docentes de la escuela. Van a encontrar pintura, dibujo, escenografía, instalaciones efímeras, como yo recién, todo un abanico de posibilidades que son una pequeña parte de todo lo que se hace y la verdad que estamos muy contentos y contentas de habitar este nuevo espacio, de contar con este auditorio. Veníamos haciendo los encuentros en el anexo, así que es un contraste enorme. Y bueno, es simplemente invitarlos a este encuentro que es un espacio que nos permite hacer una pausa en la tarea cotidiana y un poco empezar a reencontrarnos, a procesar todo lo que hemos vivido en estos últimos tiempos y de la mano del arte, de los artes visuales, de la música, hacernos un autorregalo y compartir eso también para reconfortar un poco nuestros cuerpos y nuestras mentes y disfrutar de encontrarnos, que es lo que tanto extrañábamos en este último tiempo. La charla en el pasillo, el encuentro, la risa, no sé, todo lo espontáneo que uno se pierde cuando no está en el mismo lugar. Así que bueno, nada más para agregar. Gracias y te doy un buen trabajo. Gracias, Lucia. Bueno, no quiero dejar de agradecer, por supuesto, al equipo de gestión que está acá, a Andrea, Pablo y Laura, que están siempre presentes, y al Departamento de Comunicación, que también nada sería posible sin ustedes. Así que les pido un aplauso.